Vamos a continuar y vamos a desmontar, desmontando punto por punto la carta de Sánchez a la ciudadanía. Dice sus ataques a la oposición, a los jueces y a la prensa nos sitúan ante un jefe del gobierno que ha perdido el norte y está inmenso en una preocupante deriva autoritaria. La segunda carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía es indignante y vergonzosa a partes iguales, algo impropio de un presidente del gobierno de una democracia de la Unión Europea. No todo vale para intentar escapar a sus responsabilidades políticas, a las explicaciones debidas y al deber de responder ante la justicia de su esposa. Sus ataques a la oposición, a los jueces y a la prensa nos sitúan ante un jefe de gobierno que ha perdido el norte y está inmenso en una preocupante deriva autoritaria. Su carta merece una contestación punto por punto. Pues vamos a contestar, ha atacado directamente a la oposición de forma más o menos foribunda que es una oposición antidemocrática que quiere conseguir el poder por medio de mentiras y de falsos procesos judiciales. ¿Qué opina usted de eso? La oposición está en su papel, es decir, vamos a ver, aquí hay indicios más que suficientes de que lo que está ocurriendo no es cualquier cosa. Ya veremos luego desde el punto de vista penal o judicial hasta qué punto son delitos las cosas y hasta qué punto o qué castigo o si hay castigo que corresponda o no. Desde el punto de vista político ya es motivo suficiente. De hecho no hace falta caer en la trampa de lo que digan los tribunales. Los tribunales lo que tienen que castigar cuando se compruebe que si el delito existe. ¿Vale? Tiene que castigar severamente para disuadir de que esto se vuelva a cometer. Pero desde el punto de vista político es evidente que su señora ha estado haciendo cosas que aunque no fueran delito, que está por verse, políticamente son inaceptables. Ya está. Es que son inaceptables. Es que por eso se dimite, por el tema político. Ya el judicial es que si te condenan es que ya vas a la cárcel. Es decir, desde el punto de vista cualquier oposición, por supuesto, que tiene que decir y exigir la dimisión del presidente del gobierno simplemente porque el trasiego que hay en el entorno de su familia pues no es aceptable en política. Punto. Y se acabó. Es decir, ya que usted esté penado con cárcel o X, ya pues eso lo dirán los tribunales. Pero esa no es la causa fundamental ahora mismo. Entonces, claro, por eso ataca con ese ardor y con esa... Bueno, ataca a los jueces también. Es que es increíble. Es ataque a los jueces. Sí, respetamos el Estado de Derecho, pero este juez es un prevaricador. Es una insidia. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez es un insidioso porque efectivamente es muy típico de la insidia. Es decir, no, yo no voy a decir tal, pero voy a sembrar la insidia. Es decir, el juez hace su trabajo y si en tu entorno o las personas de tu entorno hacen cosas que merecen ser investigadas, deja tú al juez tranquilo. Pero tendrás que pedirle cuentas a las personas de tu entorno que hacen esas cosas que te perjudican. Bueno, otra de las que se meten también es directamente con la prensa. De hecho, usted que colabora, por ejemplo, con... The Objective. Los llaman en The OJT. El OJT, que dice el señor Cuente, bueno, atacan a la prensa de una forma ya que quieren destruirla. De hecho, el país hoy publicaba que la forma de acabar con los bulos, supuestamente los bulos es lo que... La verdad es que publican los medios que no están sometidos a Sánchez, es dejarles sin publicidad. Es que hoy la publica el país. No, no, claro. Es decir, porque así ya ellos de paso se lo llevan, se llevan el doble. Y luego hay otro, algún director Zuelo de algún diario exigiendo que haya una especie de comisión, de comisariado de la prensa, para decidir ellos, porque claro, si montan esos organismos para dirigirlo ellos. Es decir, antes he puesto la broma de la Unión Soviética, pero esto deja de ser una broma. Es decir, esto es, ahora queremos un chiringuito para sancionar a aquellos que digamos nosotros, porque al final no va a haber ningún tipo de equidad ni nada. Es decir, esto es un aparato, un comisario o un comisariado que vamos a manejar nosotros para perseguir a la prensa que publica lo que nos perjudica. Y ya está. Y lo del diario El País, insinuando que hay que quitarle la publicidad o no sé qué, es verdaderamente... Es decir, ¿pero qué tipo de periodistas son esos? ¿Pero qué gente es esa? Es decir, yo siento vergüenza de que haya personas en el oficio que sean capaces de llegar a ese extremo por ser lacayunos, porque eso es de ser lacayunos. ¿Cómo se prostituyen directamente? Porque una prostituta tiene más dignidad que estos periodistas. Porque la prostituta por lo menos busca una habitación donde se va con su cliente y ya está y que cada cual, pues oye, con su conciencia que pechugue. Es un negocio lígido, pero ellos prostituyen la verdad para llevarse un plato de lentejas a la casa. Lo que hacen es decir, ya no es que te prostituyas tú, es que estás erosionando y haciendo un daño a terceros. Estás haciendo daño a los españoles. Estás haciendo daño a la verdad. Es decir, la prensa que tiene infinidad de defectos en todos los lados, pero tiene un papel, que el papel es vigilar al poder. ¿Qué prensa es aquella que en vez de vigilar al poder se convierte en su lacaya? Bueno, pues la capoya Pedro Sánchez. Es que eso no puede ser más retorcido ni indecente. Es decir, pero vamos a ver, tú lo que tienes que estar es comprobando si los datos y las noticias que publican esos diarios que llamáis webs son, tienen fuentes, si esas fuentes son veraces, si están contrastadas, si el contenido, si ese contenido llega a un tribunal resulta que abre una investigación porque dan indicios suficientes. ¿Será que no son basuras ni bulos de webs? ¿Será que hay algo? De hecho, por eso no quería Pedro Sánchez ni tocar el tema, porque confiaba en no tener que acabar en los tribunales. Porque él sabía que en cuanto llegara a los tribunales, aquello que decía que eran bulos y fango, a través de las propias actuaciones de los jueces, se iban a comprobar las fuentes, la veracidad, los datos, los lugares, las fechas, y ya no eran bulos.